igual por suerte hoy tenemos top de openings y endings así me me relajo me escucho unas cancioncitas de chill sin enojarme bien tranquilo viste bien tranqui bien tranqui puedo putear un par de peruanos bien tranqui bien tranqui voy a apagar el aire que me estoy cagando de calor boludo cuántos gatos hay 85 en realidad hay 4 1 2 3 4 cuántos ven ustedes yo veo 200 gibles veo muchos gibles la verdad que veo muchos dame un par dame un par vieron lo de dalas creyéndose light de dead note lo peor es que el tipo no se da cuenta de que light era el malo o sea de las light mataba gente simplemente porque se sentía acorralado mató a su padre mató muchos policías ya nos pusimos al día con kimetsu no ya iba ya está qué bueno que estuvo el último capítulo con el pasado de sanemi genja pa pa que bueno que estuvo ese o qué capítulo que buen capítulo me van a dar algo de dinero hoy hoy me van a dar dinero o no hoy van a dar dinero o no hoy no hay dinero hoy no hay dinero nada de dinero nadie va a activar la alerta de 2000 bits para que todos disfrutemos nadie 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 no me gusta no me gusta chambear tengo dos opciones como nimu o esto vender mi cuerpo bueno bueno dobro tendré que conformarme tendré que conformarme dobro la verdad zurdo la verdad tendré que conformarme ya me conforme vendo mi cuerpo vendo mi cuerpo vendo mi cuerpo de gorda quien lo compra quien compra mi cuerpo de gorda a cuánto la hora no 500 bits el abrazo cibernético o 399 bits o 399 bits o 399 bits o 399 bits dios mío esas nalgas estas nalgas 5000 bits vieron que late puteo a dalas joder joder el amo dalas el amo dalas está ganando muchos enemigos el amo dalas no está en su mejor momento no está en su mejor momento el amo dalas si vi el tweet del millor ya está re pesado dalas zurdo german dio manotazos de ahogado con su video string dame dinero y callate en serio dame dinero y callate estoy cansado de que hables boludo estoy cansado de que estés todo el día hablando todo el puto día hablando y no donas nada todo el puto día hablando para 100 bits puto asqueroso que asco que le tengo a la mayoría de ustedes boludo que asco que asco das vos gorda mugrosa para vos te parece tratarme así te parece tratarme así después de como yo te he tratado a vos te parece no me parece bien te estás borrando mal será catigada puedo decir algo dale pondré falgors rápido que estoy borre y aico chupame la gh acata también a los nuevos no lo escogemos primero la iniciación es cogerlos entre todos creo que odio la canción en el mercho escuchando fercho creo que la odio y creo que odio al cantante creo que puedo cometer un genocidio si pasa en esa canción es la canción más asquerosa que escuché en la vida ponla ponla no tenes tanto dinero como para que la ponga si odias a tortita busca tortita versus gordo real y qué tortita versus gordo real y por qué se pelean dos gordos por qué por qué por qué por dónde es todo bien todo bien todo bien si te oculta un poco mal si decime qué querés decirme para clara si igual lo andás cotizando así que tranca siempre este excelente aprovechar todo Felicidades amigo, te sirvió mi bardo ¿Cómo? Que te sirvió mi bardo, ¿no? Viene ahí No sé, entra un virgo, respondeme los tweets y yo aprovecho Un virgo, ¿con qué cara me puedes decir virgo gordo? Amigo, vos te viste posta sin chistes, sos alto pateado, alto gordo fisura Alto gordo pateado ¿Qué? A ver Sos alto gordo pateado Facha Fachita Fachuli Fachuli Fachauli Es alto fisura Mira te cuento Cuando yo estaba de novio, te voy a contar O sea, vos me decís inmaduro a mí cuando me hacés burla Alto pateado Alto gordo raro Alto pateado Alto gordo raro Escuchame, par Ay me hacés burla, sos alto raro amigo, nadie te quiere Alto fraca Alto fraca Bueno, escuchame lo que te iba a decir ¿Salés por qué te digo virgo? Porque cuando yo estaba de novio Porque se te rienen todos Cuando yo estaba de novio, vos seguías a mi novia, que no tenía nada que ver con la escena Y le ponías ley como un gobir y ella ni te seguía Después, me decís sensible, me decís sensible Y claramente, yo hoy día que estoy re sensible Pero eso es lo que pasa, yo tengo 20 años, vivo solo O sea, hace dos años que vivo solo O sea, tenés 20 años, vivís solo y te bardeás con un pío de 16 Y sí, que viene a romperme las pijas Porque yo cuando tenía 16, cuando me bardeaban, me metían un cacho en la cara Cuando vos tenías 16, ¿qué hacías? ¡El gordo de Mafalda! ¡Jajajaja! 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 ¡Hijo de puta! ¡Qué grande, qué grande! Iba al colegio, guachín, iba al colegio, ¿entendés? No le tocaba, no le tocaba las tetas a las minas como hacés vos, papá Que te hay un gift tuyo publicado No le tocaba... ¡No, no tiro berretín! No tiro berretín, tiro la posta Le tocaste la tita en una mina en un stream Porque no sabés qué mierda hacer ¿Sabés cuántos años tenía ahí, gordo? No me interesa... Pero, Eur, no me interesa No me interesa ¿Cómo que no te interesa? No me interesa... ¡Argentina! ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no pueden terminar? Ya no me interesa Está mucho cringe Me voy a ver el top de endings Top 100 endings Mucho más entretenido que estos dos gordos pa... kirch